estábamos explicando sobre los marcadores vamos a añadir un marcador entonces nos vamos en la parte superior ahí estoy me voy a explorar y aquí en buscar voy a añadir voy a buscar vídeos retorno de una clase de 22 como clic ahí y voy a buscar si es que hay colecciones sobre los vídeos de retorno a seguros clases creo que todavía no hay entonces voy a buscar materiales de ciencias esto es en colecciones que han hecho otros maestros busco ahí voy a explorar ciencias y voy a buscar aquí quienes han hecho ese tipo de ahí ven ciencias y aquí tengo diferentes colecciones las voy a ver a ver si me hago clic acá las voy a examinar aquí ciencias divertidas miren hay diferentes vídeos muy bien entonces esa colección tiene un marcador es este de acá miren ahí está le hago clic ahí y ya luego lo guardé colección guardada sale aquí me voy a inicio y aquí voy a ver voy a refrescar voy a ver que ya tengo dos marcadores en acá que dice dos marcadores los abro y ahí están estos son los dos marcadores 1 y 2 yo quiero pasarlos a la colección que yo tengo de materiales de ciencias entonces ustedes ven acá aquí si quiero editar el marcador hago clic acá si quiero colocarle un nombre diferente ahí le puedo colocar videos lo guardo también puedo editar la imagen si deseo lo guardo yo nuevamente me aproximo y aquí dice compartir marcador cuando yo me acerco hay una flechita presiono ahí y yo puedo compartirlo a través de este enlace pero también tengo añadido a una colección nuevamente me voy a al ladito de la flechita hacia el lado izquierdo acá en este símbolo añadido a una colección y me dice a cuál de tus colecciones que tengo una en mi perfil hago clic en materiales de ciencias y aquí lo voy a guardar en esta colección ahora este también de ciencias le hago clic acá y lo voy a añadir a materiales de ciencias ahora si yo me voy a mi colección materiales de ciencias me voy aquí inicio y abro mi colección de materiales de ciencias voy a tener también esos dos marcadores que encontré de otros docentes ven acá está ciencias y ciencias entonces también puedo añadir aquí en explorar aquí en buscar puedo explorar y añadir también otros otras colecciones aquí que han hecho otros docentes por ejemplo acá puedo seguir colocando cien experimentos ahora voy a buscar experimentos y voy a ver aquí colecciones de experimentos videos de experimentos cuadernos de experimentos experimentos está bien continuar de física voy a revisar este de acá cuadernos de experimentos voy a ver cómo está la colección de este maestro mire tiene experimentos sobre más y volumen audio de más y volumen y no sigo buscando simuladores voy a buscar acá simuladores y aquí tengo aprende ubiqueo móvil aprendizaje didáctica de las ciencias naturales ciencias naturales experimentos aprendizaje repositorio visual docente simuladores para pizarras interactivas hago clic acá y voy a revisar está interesantísimo entonces me voy aquí y lo voy a guardar me voy a guardar esta colección aquí mire hago clic ahí y dice colección guardada ahí está ya guardé esa colección me voy a guardar me voy aquí a inicio refresco acá y voy a ver que ya tengo una nueva colección marcadores y aquí hay una nueva colección ya tengo tres si hago clic ahí voy a ver que ya tengo simuladores para pizarras pero me voy a colecciones y me voy a añadir una nueva colección y esta nueva colección le voy a dar un título para añadirlo ahí le voy a poner simuladores para ciencias y le voy a añadir una descripción que se comparten materiales para usar en ciencias muy bien y ya la tengo ahí está ahora me voy a inicio me voy a mis a mis marcadores y esta simuladora es para pizarras interactivas aquí también tiene añadir colección miren en este simbolito ahí añado colección y me dice a cuál materiales de ciencia o a simuladores a cuál de mis colecciones aquí la voy a guardar en simuladores de ciencia entonces si yo me voy a mi colección simuladores de ciencias voy a refrescar un ratito aquí tengo dos colecciones tengo materiales de ciencias y simuladores de ciencias abro ahí y ahí voy a tener esta esta colección que añadí de otro docente ahí si quiero compartir también esta colección simuladores de ciencias hago clic aquí en compartir y de privado lo puedo cambiar a sin listar privado es también oculto pero aquí le dé el enlace puede ver mi colección pero no va a aparecer en mi perfil público también lo puedo mandar a mi clase yo le hago aquí crear enlace hago clic aquí en el classroom y busco a cual de mis clases yo elijo acá no a cual de mis clases le quiero compartir entonces yo hago clic aquí y elijo como que como una tarea y ahí le pongo un título y lo estoy compartiendo al classroom hago clic en crear tarea y aquí puedo verla ya le asigné ahí está ya está nada me voy a trabajar en clase y aquí cuando hagan clic en tarea ahí tienen los simuladores para sí entonces también el wackele te permite compartir de frente con tu claro esto es cuando tú tienes un blog y lo vas a incrustar en tu blog o también en tu facebook puedes compartirlo sin listar acuérdense que solo los que tengan en enlace van a poder ver la colección a los cuales yo les he mandado este enlace y aquí yo puedo también publicar la puedo hacer pública puedo invitar también a colaboradores enviándoles el enlace o por correo cualquier consulta sobre wackele el día miércoles vamos a hacer wackele este miércoles que viene va a haber una retroalimentación de wackele están indicados de 6 a 9 gracias acuérdense que para regresar siempre vamos aquí a inicio aquí miren estos son mis espacios este es mi espacio de segundo grado este es mi espacio de primer grado aquí hago clic cuando quiero crear un nuevo espacio aquí tengo dos colecciones tengo tres marcadores que los he llevado a través de este enlace los he añadido a mi colección todavía no tengo colaboraciones colaborativas y aquí también es importante miren aquí dice ayuda o inspiración tú le haces clic ahí abajito y tienes un centro de ayuda un centro de formación inspiración donde encuentras también otras colecciones o cuando quieres una pregunta por ejemplo aquí centro de información haces clic ahí y aquí puedes ver para educadores y vas a encontrar información aquí dice boletín informativo plan de estudios eso está aquí abajito donde encuentro información ayuda o inspiración hago clic aquí y ahora me voy a centro de ayuda y aquí dice puedo buscar preguntas por ejemplo marcadores ¿para qué sirve? hago clic aquí y abro clic aquí y voy a encontrar también información como acá que me ayude a ver sobre marcadores muy bien entonces nos vemos el día miércoles de esta semana que viene de la próxima semana para cualquier consumo de la próxima semana y de la próxima semana Gracias.